Hola madridistas, estamos aquí en el Estadio Bernabéu para celebrar los cinco años de los unos blancos bielorrusos. Así que nada, queremos brindar con vosotros porque estos cinco primeros años sean los primeros de muchísimos y ¡gras de labia! ¿Es el Real Madrid el mejor equipo de la historia? ¡Sí! Hola, soy Pepe Ribó, presidente de la Federación de Peñas Madridistas de Cataluña. Desde Barcelona quiero mandar a Bielorrusia un efusivo saludo a los componentes de la peña Uros Blancos y a su presidente Vladimir Machusky en su quinto aniversario. Un abrazo a todos y a la Madrid. ¡Muchas felicidades Uros Blancos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Ya! ¡Desde la peña madridista de Zaragoza de Gran Capitán queremos felicitar a la peña Uros Blancos de Miss en su quinto aniversario. Vladimir, Irina, sois un ejemplo para todos. Así que ¡Felicidades Uros Blancos! ¡Suscríbete a los 49! ¡imizadores Blancos! ¡Atención! ¡Así que ¡Balance! ¡Hazben! ¡Balancos! ¡Atención! ¡Atención! ¡Bal Candos! ¡Al ¡Marí! ¡Marí! Ahora quería mandar un saludo a nuestros queridos amigos de la peña Urus Blanco de Bielorrusa porque creo que es el quinto aniversario y desde aquí, desde Madrid, les mando un fortísimo abrazo a todos ellos y tenemos la oportunidad de verlos Bueno, creo que cumplen ustedes cinco años y cinco años quizás de alegría porque aunque sea la tristeza de haber sido eliminados de la Copa Europa pues no tiene verdaderamente importancia porque llevamos diez ganadas, o sea que aún nos sobra así que muchísimas felicidades en su quinto aniversario y esperemos que el año que viene todo salga bien Un fuerte saludo y a la madre Querida peña madridista de Urus Blancos En vuestro quinto aniversario quiero felicitaros y desearos muchísimos años más de apoyo a nuestro querido equipo del Real Madrid y espero y deseo conoceros pronto y veros en algún partido en Madrid Soy Ignacio Zucco, exjugador durante 12 temporadas del club Un abrazo fuerte y felicidades a todos Un abrazo fuerte y felicidades a todos Un saludo muy cariñoso a la peña madridista Uro Blanco de Belorrusia que sepáis que os sentimos como si estuvierais aquí en España Os deseo que disfrutéis de los éxitos de nuestro equipo que seguro que seguirán viniendo año tras año Un fuerte abrazo, pasarlo bien y guardarme un poquito de caviar Soy Manuel Gómez, director de Peñar del Real Madrid y tengo el placer de mandar un saludo a la peña madridista Urus Blancos en su quinto aniversario y darle un abrazo a Vladimir y a toda su junta directiva Gracias por todo lo que hacéis por el Real Madrid Un fuerte abrazo